Cinco segundos y fuera. Vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico. Cambio de cargador. Un activado. Recargando. Con positivo clima. ¡Vamos con la explosión! Continúen asegurando el contenedor cuando la amenaza haya sido neutralizada. Continúen asegurando el contenedor cuando la amenaza haya sido neutralizada. ¡Vamos con el contenedor! Solo queda un enemigo. ¡No! 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 Actividad social sigue asegurando el contenedor cuando la amenaza haya sido neutralizada. Solo queda un atacante vivo. Los aliados han sido eliminados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debemos proteger el contenedor biológico. ¡Suscríbete al canal! 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 Va a entrar en una zona bajo control enemigo, abandónela. Equipo atacante eliminado, misión completada. No, 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 no. Localizan el contrenor de riesgo biológico. Bien hecho, contenedor de riesgo biológico localizado. Bien hecho, contenedor de riesgo biológico. Bien hecho, contenedor de riesgo biológico localizado. Bien hecho, contenedor de riesgo biológico local. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continúen asegurando el contenedor con el punto del proceso de asegurarse del contenedor. ¡Recargando! ¡Ojo por la explosión! ¡Con las acertadas! ¡Con el control de electrotoque! Solo queda un enemigo. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cámara activada! ¡Preparado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Poniéndose 4 remoto. Queda un enemigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!